Bienvenidos a la House of Modistilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sus miradas dan la bienvenida No esperaba verte por aquí Has creado un interés en mí Cómo se mueve mi cuerpo Mira a través de la luz El compás, el movimiento Estoy llena de virtud Dime si me vas a acompañar Dime si vas a sacarme a bailar Dime si me vas a acompañar Dime si vas a sacarme a bailar 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 Dime si vas a focus on la bienvenida Dime si vas a tomar a bailar Dime si vas a sacarme a bailar Dime si vas a sacarme a bailar Dime si vas a sacarme a bailar ¡Suscríbete al canal! ¡Si vas a ей, va a bailar... Gracias por ver el video. 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 Gracias.